Hola a todos, esto es Pater Post, patronaje para creadores, yo soy Andrea López y hoy es jueves, eso quiere decir que toca moda y tendencias. Así que lo que vamos a hacer es continuar cosiendo la falda de la que hicimos el patrón, la falda pareo, la falda cruzada con volantes, de la que hicimos el patrón la semana que viene. Esta semana la vamos a confeccionar, pero le hemos hecho algún cambio. No os preocupéis, es muy sencillo y os dejaré el despiece en el post. Esto es el patrón ya cortado, es exactamente lo mismo que trazamos la semana pasada, simplemente que yo he querido hacer un mix de tejido para la falda. Entonces lo que he hecho es separar el patrón tal y como lo habíamos hecho por la línea por donde quería separar los tejidos, que en este caso es por aquí. Y me he asegurado de darle un centímetro de costura en cada una de las piezas para que al juntar las piezas no pierda recorrido de ninguna de las partes. Entonces si lo que queréis hacer de un solo tejido no hay problema, simplemente trazáis el patrón de una sola vez y lo cortáis. Esta es la modificación fácil. Ahora vamos a la modificación que sigue siendo fácil, pero igual puede costar un poco más. Entonces el patrón es igual, simplemente que aprovechando esta costura le voy a meter una pieza de vuelo, un godet. Es simplemente esta pieza triangular, como veis simplemente desde un punto como si fuera un compás, es bastante similar a la falda de capa, pues se le da vuelo. Bueno, entonces, ¿cómo he sacado esta medida? Pues básicamente desde el punto donde quiero que empiece el vuelo, yo me he hecho una marca, un piquete en el tejido, y desde ese punto, ese recorrido, desde aquí hasta aquí, sería el lado, un centímetro de costura, claro, el lado de la pieza esta de vuelo. Que además, en su otro extremo, se uniría pues a la otra pieza. Entonces eso, de esta manera lo que estoy haciendo es darle vuelo en un lugar concreto a la falda. Por lo demás, no hay ningún cambio, pondremos igualmente los volantes y la cinturilla. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 Así es como quedarían los aseos por dentro, por fuera, veis todo bien, y he cosido todo por aquí, y el del otro lado. Entonces, para que quede todo más aseado, bueno, si metéis la mano por aquí, aquí está la costura, y para que quede más aseado, lo que podéis hacer es, si tenéis remalladora, le pasáis a todo junto la remalladora, incluido todo esto, todo el bajo, y si no, pues podéis usar también la puntada de zig zag, no pasa nada, es simplemente que quede más aseado. Entonces, lo que nos falta ahora es la cinturilla, para la cinturilla necesitamos tres piezas, bueno, es lo mismo, es un rectángulo doblado por la mitad, si tenéis un tejido que no se puede planchar bien, un trocito de la entretela está fina, y ya está. Bueno, realmente incluso, siendo la cinturilla, podríais entreterarla entera, pero es que, sinceramente, no me he quedado así, me ha gastado, así que solo le he puesto un trocito. Vale, entonces, para la cinturilla, por una parte, uy, para la entretela, para la cinturilla, por una parte tenemos esta pieza, que irá, desde aquí, desde la parte, el lado que va por debajo, ya lo expliqué en el vídeo de patronaje, pero lo vuelvo a explicar, que irá hasta la pinza de costado que está aquí del lado más cercano a la pieza que cruza por arriba, vale, tenemos que parar en la línea de costado, en la pinza esta. ¿Por qué? Porque en esta pinza vamos a hacer una costura con la otra pieza empezaría aquí y ya sería la que le da toda la vuelta al al esto y a la falda y sale por aquí este este churrito que vamos a usar esta tira para para atar la falda. Entonces, ¿por qué le colocamos una costura aquí en lugar de simplemente tirar y hacer toda de una sola vez? Pues porque necesitamos la necesitamos el otro extremo para poder hacer el lazo. Entonces, eso lo vamos a hacer con esta pieza este otro churrito que saldrá de de esa costura así tendremos en un lado uno y en el otro otro en un costado. Entonces, ¿esta pieza cómo la hacemos? Pues es igual que esta simplemente que la he cosido del revés todo es punte a un centímetro de costura y luego le he dado la vuelta. Entonces, se ha quedado por dentro los lados de la costura. Vale, entonces, a lo que iba este iría así, a ver, y entonces aquí en el lado de afuera ¿vale? Para que no para no confundiros marcaros el lado que va visto por fuera en un alfiler entonces nos encararíamos y esta pieza en el lado que va por fuera la vamos a meter ahí también a modo sándwich a mitad de en la línea de doble y ahora cosemos esta costura así de doble Venga, he planchado y como veis ahora nos queda este lado saliendo de aquí. Y tenemos un centímetro de costura para poder coser la cinturilla a la falda. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que partiendo de aquí, nos tendremos que marcar un piquete en el punto este, donde acabe el volante. ¿Por qué? Porque todo este extremo que sobra lo vamos a hacer también a modo como hemos hecho la parte de la pieza blanca. A modo de churrito, lo vamos a coser del revés hasta ese piquete y luego le daremos la vuelta. Una vez tenemos el churrito, ¿veis? Hemos cosido solo hasta el piquete, vamos a darle la vuelta. Para darle la vuelta vamos a aprovechar que la costura está cerrada aquí y con un palo algo alargado vamos a empujar. Cuando digo algo alargado me refiero a algo que no tenga punta porque si tiene punta podéis romperlo, podéis hacerle un agujero al tejido. Si es algo muy largo a lo que le tenéis que dar la vuelta, coge también un palo más largo del que lo he cogido yo. Ya estamos ahí. Y con un alfiler. Ya sabéis, lo expliqué en el vídeo del chaleco del rey, con un alfiler le sacamos la punta. Por último, para acabar la cinturilla lo vamos a hacer de una manera muy fácil. Vamos a simplemente colocarla toda. Y daremos un prescunte y después repallaremos o haremos la puntada de zigzag para asearlo, de manera que esto quedará así. Y si lo vemos por detrás, pues veremos el repallado. Una cosa que sí que vamos a tener en cuenta, es que en este lado, sí que lo meteremos para que quede así. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es asear esta esquina. Así que le damos la vuelta. Nos vamos a sujetar toda la pieza de la cinturilla con alfileres. Gracias. 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 Para que cuando cerremos la falda. en este punto, en este punto, tenemos que poner un corchete, un automático, como digo, para que esto, lo que sería la cintura de la cintura de la cintura de la falda, quede fijo, y luego ya terminaríamos de cerrar la falda, así, y esta, digamos, esta parte es la que quedaría sujeta, con las tiras por detrás. Pero es importante que no dejéis, o sea, no intentéis ataros la falda, simplemente con las tiras, poned el corchete aquí. Y ya está, de esta manera ya tendríamos acabada la falda, así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, os podéis suscribir al canal, y igualmente voy a dejar todo escrito también en un post que va a acompañar al vídeo, lo tendréis todo en las notas del vídeo, y bueno, pues tutoriales que no os puedan hacer falta, complementarios, ya sabéis, como siempre os dejo todos los links. También tenéis los links de las redes sociales por si me queréis seguir, pues en Pinterest, en Twitter, en Google Plus y tal, lo tenéis todo también en la cajita del vídeo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.